¿Qué trae esa pandilla? Pues como pueden observar Nos estamos preparando y alistando Para ir al Baja Beach Fest 2023 Entonces esperen los videitos Son tres días y si les gustan los videos Denle like y suscríbanse ¿Qué mijo? ¿Con cuánto se llena ahí? Ah, esa madre se llena como con dos mil pesos ¿Dos mil bolas? ¿Le calculas? ¿Lo voy a echar? ¿Eh? ¿Se lo voy a echar? Ataca la cartera ahí mi partida de la cartera Apenas vamos Y ya no hay Y bueno, ¿cómo se sienten aquí ustedes Por llegar a Rosarito? Me siento muy feliz porque al fin Estamos pues lejos del calor Y está muy suave aquí Estoy muy emocionada y muy nerviosa ¿Qué esperas del evento de Baja Beach Fest? Mucho perreo Mucho perreo Y cansancio ¿Quién esperas que te sorprenda ahí en el concierto? Yo soy Manuel Turi y soy Faith Ayyyy ¿Tú, güey? ¿Cómo te sientes lo de? No, pues aquí, Chilo ¿Relajado? Para que miren la gira ¿Relajado? Relajado Relajado ¿Cómo te sientes? Sara, ¿cómo te sientes? Sara, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad Me siento muy feliz Muy feliz Muy a gusto ¿Te gusta? Sí ¿A quién esperas ver en el Baja Beach Fest? Ah, Wisin y Yandel ¿Tú, güey? ¿Yo? Sí ¿Tú caminando? Nada cansado por... ¿Tú estás cansado? ¿Tú estás cansado? ¿Tú estás bien, güey? Más que nada ¿Quién quiero ver más que nadie? ¿A quién, güey? ¿Quién te gustaría ver? Que te sorprenda No, hombre, pues todos Pues todos Todos La Ivy Queen La Ivy Queen Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Hoy sale A gusto Mira nomás Mira nomás ¿Ya comieron, ya comieron, ya comieron? No ¿Ya comieron? ¿Tienen hambre? Sí Sí Anda que le rugen la tripa Anda que le rugen la tripa ¿Qué? 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 Acuérdate que está ahí Para allá abajo, güey Llegamos, Alexis Ya llegamos Ya hemos venido aquí nosotros Lo bueno Ya medio conocemos, ¿verdad? Aquí, este lugar Sí se los recomiendo ¿Te lo recomiendas? Yo se los recomiendo A mucha gente que quiere venir a Rosalita Está bonito acá Está mucho paso Para allá abajo Se ve la... ¿El mar? Ahí vamos, vamos Ahí está la alberca La alberca Y la alberca Y la alberca de la piscina Sara, Sara, Sara ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No puedes tomar A la piscina Este lado De la alberca De la piscina ¿Cómo que iban a hacer un evento? A ver, sí, ahí Enséñame, Alexis Enséñame, ahí Enséñame Vamos, vamos, vamos Me tienes que enseñar ¿Qué es lo que se ha de encontrar? Es mi casa Véngase por acá Es un lugar de... Pues para comer Sentar con él O echarse unas bebidas ¡Uh! Y aquí nada Está ahí chido ¡Uh! Ahí el señor El mar y todo Toma aquí soltaditos De taquilito Toma una cervecita O algo ¡Uh! ¿Está muy bien, no? Sí, está bien Vamos, pues Vamos a ir a comer, pandilla Porque en la tera nos dio hambrita A ver dónde vamos Ahorita la vamos a seguir mostrando Si ya miendo Y déjense like Bueno, pues, pandilla Ahorita vamos a ir a desayunar Todos aquí presentes ¿Cómo se echaron desayuno? Tenemos una pequeña queja Bueno, tenemos una pequeña queja Ya que los estacionamientos Están saturados Los estacionamientos están saturados Y aparte Pues están cobrando bien caro De 20, 20, 20 dólares 40 dólares Las 8 horas nomás Y ahorita vamos a ver si encontramos Vamos a ir a desayunar primero Y ahorita vamos a ver si encontramos Una Una casa así propia De una persona Y vamos a ver si nos cobre estacionamiento No importa que nos cobre por los 3 días Pero vamos a buscar pandilla Ah, no, pues No, mi amigo Pero No, porque se me hubiera dado panqueca A la cara también le hubieran dado ¿Es un panqueca? No ¿Tiene uno extra o qué? Ya llegamos pandilla Aquí a la habitación De mi hermana A descansar Pues tiene su bañito Su closet La camita Televisión A gusto de ella ¿Qué está haciendo ahí, güey? ¿Qué está haciendo? Pues aquí Como pendejada ¿Qué más, mira? Lo que tiene que hacer Parece que no se pueden pintar Ahí en la casa, güey Porque no me dejas esa noche Ya, pero Ya no le debes echar la cabeza Dile, güey, dile Tengo que echarle toda la cabeza Pues es que no me dejó ¿Qué pico? No, ya no le echaste la cabeza Así Y bueno, pandilla Pues ya estamos Ya estamos cambiando Bueno, yo ya estoy cambiado Ya los demás están alistando Para irnos directamente a la casa Son aproximadamente Las ¿Qué te gusta? ¿Son las 3? ¿Tras, verdad? Son las 3 Y ya van a empezar Bueno, en silla 3.44 Ya empezó el evento Pero pues los que vamos a ver Creo que va a ser primero La farina Vamos a ver primero Y pues vamos para allá, pandilla Vámonos ¿Cómo, tiendes? ¿Estás ready? Eh, 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 eh Bueno, pandilla Pues ya vamos directo para allá Y a ver qué rollo Si les gusta el video Ya saben Ahora sí Que empiece lo bueno, chiqui Que empiece lo bueno La mera fiesta ¡Ay! Vámonos Primer qué, primer qué, primer qué Primer qué El primer check-in El primer check-in Vamos a entrar ahorita A lo que es el baja Que se puede observar un poquito más Del ambiente Y podemos seguir rentándonos, pandilla Y le voy a seguir grabando ahí Y déjame el like ¡Vámonos! Segundo check-in y creo que el último Ya que Que, que Nos regresaron la mochilita Vamos a irnos entrando Y a seguir grabando ¡Vámonos! No, es que yo lo leo No sé que Que dice ¡Vámonos! Oye, como que esta vez Le metieron más cosas ¿Verdad? A la alcance ¿Quién encantó ahí? ¿Quién encantó ahí? El... ¿Cómo se llama, amor? El Jera MX Ahorita vamos a ver ¿Quién sigue? El infiel El Jera MX Bueno, pandilla Seguimos Continuamos Muchas gracias Oye, manos arriba Que cómodel A mis compás Bien antes Traigo ya De 1 al 10 Que tan guapo Estamos en el turismo De 1 al 10 Wey Super mega Wey Ay, no Como siempre Gordota Tú queriendo comer Y comer Ay, ay, ay Vamos a por un taco De Hot Dog 3 dólares El Hot Dog 94 años Esta próxima canción es dedicada a las niñas mayores de 30 años y dice así